Bueno, uno siempre trabaja pensando en hacer las cosas bien en el club, que en definitiva es lo más importante y es lo que te lleva después a ser parte de la selección. Obviamente también me preparo para una... yo tengo 32 años, creo que también siempre que... o a medida que van pasando un poquito los años, las temporadas, y uno ya va sabiendo de que va llegando una edad donde tiene que estar preparado para cualquier tipo de cambio. No sienta que si ya no tengo que ser parte más de seleccionado o lo que fuera, sea realmente un problema para mí. Siento que a cada futbolista llegan momentos diferentes, me ha tocado ser parte durante muchos años de la selección, entonces sé que quizás en este periodo donde han cambiado los entrenadores y todo, he sido parte y bueno, seguiré haciendo las cosas lo mejor posible en el club como para tratar de poder seguir siendo parte del seleccionado, eso es algo que obviamente no depende de mí mismo, pero ya te digo, para cualquier decisión que el entrenador puede llegar a tomar, me la voy a tomar de la mejor manera.